El último de los Brescia 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 Y todos los amigos más entrañables Pasaron por Mar del Sur O están todavía en Mar del Sur Viven en Mar del Sur A mí el paisaje que me emociona más es la llanura Cuanto más charta y pelada mejor Y si la llanura Esa llanura está unida a la otra llanura de agua, digamos, que es el mar Y el mar sobre todo El mar ese de ahí de Mar del Sur, el mar austral, con perdón de la palabra Que es un mar bravío, es un mar no domesticado, es un mar peronista realmente Entonces esa unión de las dos llanuras, la acuática y la terrestre, para mí, es el colmo de la hermosura en cuanto a paisaje Me gusta más pintar, mejor dicho Yo me expreso más profundamente Saco cosas más de adentro mío pintando Porque es lógico, la historieta es un medio que está condicionado por un mercado, por un montón de cosas Entonces, bueno Pero en general me expreso, me gusta más Me expreso más y me gusta más pintar por una cuestión casi tal Me gusta el ruidito que hace la, como se llama, el pincel en la tela Me gusta revolver los codos, me gusta mancharme las manos Me gusta todo ese descubrimiento de cómo va saliendo un cuadro, ¿no? La tela en blanco y que yo no tengo la más puta idea de lo que va a pasar Y que de golpe vienen cosas, ¿no? Como si la muralla me soplara algo al oído Y bueno, me va dictando cosas y todo eso En realidad, yo te voy a confesar algo Lo que, a lo que yo aspiro en la parte plástica es a hacer Muy humildemente, ¿eh? Hacer mi aporte en cuanto a cambiar la iconografía nacional ¿Eh? Los símbolos nacionales, ¿no? Pintar las gestas, las nacionales, estoy hablando de las nacionales No las mitristas, las argentinas, ¿no? Las nacionales, las nuestras La de la Argentina oculta Yo, humildemente, quisiera eso Quisiera ser La punta de lanza de una pintura en ese sentido Entonces, casi con seguridad Este, no sé Me veo más exponiendo en el Salón Felipe Vallece de la CGT Que en Rubezacar, por ejemplo Mi obra está muy metida Los mitos, y espero que estén todavía más Porque son una parte muy importante de mí Yo conocía los mitos de antes De cuentos así, de viejas De haber leído algunos de otros libros De oídas De la mulánima De la... De la... De la perrado De... De la fría De la solapa De la viuda Del chancho de lata Todo eso En Mar del Sur empezás a Darles la importancia que tienen Porque realmente están Forman parte del paisaje Son como los cardos Este... Yo lo he visto Yo... Yo... Por ahí esto puede parecer una soncera Para... En Mar del Sur Los ves Conviven con vos Están Están de noche Los que salen de noche Están los que trabajan de día Como la solapa Que sale a la siesta Y están Están de vez en cuando De lejos Se ve la... La luz mala La... La mulánima Yo la vi Y la huí Este... Una tarde de invierno Hace cuatro años La vi de lejos ¿No? Y bueno, era ella Así que están Y forman parte también De todo ese paisaje Y de... También pertenecen A las cosas chiquitas Y entrañables Que hacen a nuestra tradición Y a... Y en el fondo Te diría yo A la... A lo más profundo De la argentinidad también La obra de Enrique Brescia Está pintada con las tripas Y él no admite Que nadie venga A preguntarle por sus cuadros Sencillo Amigo de reseros Y domadores El churrí que parece Llevar temporales En el alma Como el paisaje Es hombre de pocas palabras Hay sentimientos Que no se pueden contar Ahí están su vida Y sus pinturas Solo había que mirar Y yo estaba cansado De tanto viaje Que no se puede contar Y yo estaba cansado De tanto Que no se puede contar Y yo estaba cansado Y yo estaba cansado De tanto Y ese, qué raro, le veo cara conocida, ¿a dónde irán? Tengo que saber algo más, todavía estoy con las manos vacías, voy a seguirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!